A veces están demasiado espabilados. A veces están muy juguetones. A veces están con ganas de descubrir. Los padres están siempre preparados para todo. Igual que las nuevas recetas Nestlé Cereales y Leche. Deliciosas papillas ricas en hierro, preparadas para ayudar a dar la nutrición que tu bebé necesita. Nestlé, está todo bien mamá. ¡Gracias!